El Economista Televisión El presidente de Francia, François Hollande, recorrió en compañía del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, una de las zonas veredales transitorias de normalización en el municipio de Caldono, departamento de Cauca, al suroccidente de Colombia. Los mandatarios recorrieron la zona rural que se alista para recibir un importante grupo de guerrilleros de las FARC que deberán entregar las armas antes de junio de este 2017 a una misión de las Naciones Unidas. Hollande finaliza su visita oficial en Colombia y se convierte en el primer jefe de Estado extranjero en visitar una de las zonas donde las guerrillas de las FARC concentraran entre seis y ocho mil de sus combatientes. Para los comandantes de las FARC, la visita del mandatario francés a una de las zonas de agrupamiento de los rebeldes demuestra la importancia que le da la comunidad internacional al acuerdo de paz y a la fase de posconflicto.